Te voy a contar una historia. Esto sucede en el cielo, en el juicio de Dios. Dios, llega el satán y le dice adiós. Ya ves, estos no creen en ti. No tienen fe en ti. Tú dijiste que la fe en tu nombre, la fe en Jesucristo, era salvación. Pero estos no tienen fe, ni creen en ti. ¿Tienen más miedo al virus? Que la vida que les pueda dar la Eucaristía, nos acercan a recibirte. Tienen miedo de ti. Tienen miedo del virus. Y no creen que la Eucaristía fuera a contrarrestar ese temor que ellos tienen. A morir por un virus. Se han apartado de ti. Han dejado la Eucaristía. Todos han demostrado no tener fe en ti. Son reos de muerte. No merecen la salvación. Porque conforme a tu palabra, ellos no creen en ti. Tienen miedo. más miedo al virus que los mata que la vida que les puedas dar tú por medio de tu pan, de tu carne hecha pan, de tu sangre hecha vino, hecha vida. No merecen la salvación. no tienen fe. No tienen fe. no creen en mí. El Señor oyó estas palabras y dijo, cierto es. Así es. No tienen fe en mí. No creen en mí. pero sucedió algo muy interesante. María levantó la mano y dijo, puedo intervenir, puedo abogar. y el Señor le dijo a María, en efecto, puedes intervenir, puedes abogar. ¿Qué tienes tú? ¿Qué decir? Amada mía, esposa mía, madre mía, hija mía, para defender a esta humanidad. Y María contestó a Dios y le dijo, tú dices, cree en Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y el Señor le dijo, en efecto, así es. cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y María le dijo, pero el enemigo dice que ellos no creen en ti, que no tienen la fe suficiente para salvarse. y el Señor Dios le dijo, así es, no tienen fe. Y María le dijo a Dios, pero yo sí tengo fe, yo sí creo en ti. Y el Señor contestó a María, claro, claro que tú crees en mí, inmaculada mía, perfecta mía, amada mía. Desde el principio, la primera que creyó en mí fuiste tú. Tu fe nunca ha fallado, tu fe siempre ha sido perfecta, nunca has dejado de creer en mí, siempre has puesto tu total confianza en mí. Pues Señor, en base a tu palabra le dijo María a Dios, en base a tu palabra que dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo te digo, hijo mío, Señor mío, esposo mío, que ellos son mi casa, ellos son mis hijos. parte de mi casa y tu palabra tiene que cumplirse cuando dices, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el diablo airado respondió, pero ¿cómo pueden ser estos tu casa? Y ni siquiera osaba pronunciar el nombre de María, porque al diablo se le revolvían las entrañas y no podían ni pronunciar el nombre de María. y María le contestó al Señor, ellos rezan tres aves marías todos los días, algunos son rosario y eso es prueba de que son mi casa, son parte de mi casa, porque me invitan a ser morada con ellos en medio de ellos. Cada vez que dicen el Ave María, ellos son parte de mi casa, Señor, dijo María a Dios, son parte de nuestra casa, dijo María a su Señor, a su esposo, a su hijo, a su padre. Y el diablo se retorció, se desfiguró de envidia y se fue. Y en efecto, por medio de ella, por medio de la fe de María, es que alcanzamos la salvación de nuestras almas, por la fe en Jesús de la Inmaculada. ahí está nuestra esperanza, en ella, en ella está nuestra esperanza, en ella está nuestra salvación. O sea, que descansa, aunque el diablo diga que no tengas fe, no importa, no te defiendas, y di, en efecto, no tengo fe en ti, Señor, no puedo demostrar que en ti creo. Mis obras son malas, mi fe es falta, pero no es así, con la fe de María, ni con la promesa que tú le has hecho a ella. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y por medio de la fe de María, hemos sido salvados. María Inmaculada, gracias, por tu fe salvífica, que obtiene la salvación de Cristo para tu casa, para toda tu casa. Y esa es la historia que te quería contar. Bye, bye.